Vienes a tocar con los cojones Pues la verdad Hitor, que muy bien Ahí va el ganador de la tortilla que está sobrado, atención Además está con el campeón de España Una chica tan guapa Una pregunta, para hacer la mejor tortilla hay que romper muchos huevos? No, hay que ver a Belinda todos los días Y hoy imprescindible, la he visto y digo, me he inspirado Anda ya, que ya tiene las tortillas así de buenas Será fácil, ¿no? No, de verdad que hace unas tortillas muy buenas No la he probado, pero me han hablado muy bien, sí Hemos hecho una porquería, tío, se lo hemos tenido que repetir dos veces Lo he repetido, ¿no? Pero estaba súper nerviosa Hombre, se ha llegado a las 4 o menos cuarto de la tarde Y el concurso me traba a las 4 Yo pelando las patatas ¿Cómo se llama? María María me decía, joder, ¿qué hago? Miro ¿Cómo entro? Y te digo, tú tranquila que vamos a la entrega de premios Tú tranquila que voy a ganar yo, tú no te preocupes Da igual lo que hagas, ¿qué voy a ganar yo? Yo pensaba que había tongo Porque digo, he visto a Belinda Washington Digo, aquí hay tongo Estaba de pela patata Hay otros con melmohada No se las esperan en el avión Pues la verdad es que muy bien Hay mucha profesionalidad Da gusto venir a esta maravillosa feria Lo mejor de la gastronomía.com Y nada, que para el año que viene Probaremos con la tortilla Estaremos dándole vueltas a los huevos A ver si nos sale mejor Bueno, pues te deseamos entonces Mucha suerte para el año que viene Muchas gracias, Aitor Nada, en ello estaremos Y lo importante es participar Y lo que he aprendido Y estar bien Al lado de Martín Barasategui De Pedro Subijana Toda una estrella Michelin Tercera estrella Michelin Un lujo Y al lado tuyo, Aitor ¿Qué pasa? Y al lado del comeamba No, aitor ¿Por qué?